hola queridisimos amigos les saluda en esta oportunidad Omar Angulo de omarangulo.com hemos recibido los anti metiches o anti espías o las pantallas de privacidad como tú les quieras llamar estos anti espías vienen para distintos modelos y marcas de teléfono también algo muy interesante que les quiero mostrar son estos multilectores los multilectores son prácticamente con el conector de usb el puerto usb que tú puedes poner en tu computadora y aquí tiene para elegirte todo tipo de tamaño de micro sd mini sd todos los tipos de tamaño de prácticamente de memoria aquí amablemente mi amigo Pepe me acaba de dar una ya afuera de la caja donde ustedes pueden ver los tamaños y con prácticamente la utilidad que usted lo conecta en su computadora y acá en estas en estas pequeñas rendijas usted puede puede colocar los diferentes tamaños de memoria también tenemos audífonos tenemos también los diferentes protectores de plástico aquí con diamantes con diferentes adornos aquí tenemos estas lindas huellas estos lindos corazones aquí dice I love you baby están realmente todos los colores y para todos los gustos así como también tenemos estos protectores de color azul tenemos color rojo tenemos colores negros transparentes en fin también tenemos estos que son de tipo maya donde están prácticamente con estos orificios tenemos también aquí con el famosísimo lobo que prácticamente la cabecita que internacionalmente conocen los niños aquí también tenemos colores rojos colores negros y también tenemos estos cargadores para automóviles para blackberry 8520 y todo prácticamente todas las blackberries turbo y tenemos también estos cargadores universales que tienen inclusive los con pantalla y también tenemos los cargadores universales que no tienen pantalla abajo esto también es de dos piezas ustedes pueden ver acá prácticamente la pieza de arriba la pieza donde va el teléfono 9800 prácticamente es de dos piezas estamos para servirte en repuestos omar boulevard de los héroes 23 calle poniente ya estamos acá en el edificio omar omar angulo puntocom nuestro teléfono es el 789444444 y también nos pueden visitar en nuestra página web www.omarangulo.com nuestro correo electrónico omarangulo503 arroba gmail.com y repitiendo una vez más somos número uno en telecomunicación porque omar angulo puntocom es tu solución nuestro teléfono 789444444 muchísimas gracias por estar en omar angulo tv gracias